Acariciar la hierba Me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río acel Me va el color natural Borrar del pensamiento los desengaños Volver a enamorarme sin importar los años Volver a aquel que espera la mano abierta Dejar el mal afuera y al bien abrir la puerta Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va El mar, la noche y el tibio sol del amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el río acel Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va